La Granja de Gallitos Kikiriki 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 Mételo, ¿no, amigo? Métete, chaparrito. Mételo, ¿no, amigo? Deja que se salga. Eso lo metemos precisamente para que no tenga la humedad, para que no esté directamente al piso. Ah, que no esté directamente al piso. Sí les ayuda, ¿no? Sí. La verdad es que no lo sabía. Nosotros tenemos por ahí en el criadero, amigos, lo que son codornices y tenemos un par de gallitos. De gallitos. Sí, posiblemente, no sé si ya lo vieron, pero yo me imagino que ahí vieron en mi video, la gallinita que nos regaló aquí nuestro amigo Beymar. La última que nos quedaba, ¿no? Ya tenemos dos parejas, Beymar. Dos parejitas de gallitos, ¿qué quieres decir? Vamos empezando, pero pues es que aquí te vas te volviendo, te vas te volviendo cada vez más, ¿verdad? Sí, te apasionas y yo como cuando empecé con esto, que me apasioné y empecé a meter, a meter, a meter, a meter. Sí, sí, sí. Porque ves un gallito te gusta, ves otro te gusta, entonces quieres tener todos. Todos. Hay un problema ahí. Ajá. Que es la esposa. Ah, no, sí, no. Sí, ahí ya. No, no, no. Ahora ya vienes con otro gallo. Sí. Me lo regaló mi amigo. Sí. Es el buen pretexto. Sí. Un intercambio ahí. Sí. Un regalo de intercambio. Aquí de arriba tenemos sin plata. Sin plata. Exactamente. Bueno, yo he oído mucho que dicen que los giros y todo eso, ¿cuál es un giro? Sí. Bueno, es que aquí en giros hay diferentes variedades. ¿Qué tal? El giro plata. Sí. El silver, que es un plata, se deriva de plata. Ajá. El silver found, el found perna, todos son variantes de plata. El giro bañillo, ¿no? No, el giro bañillo. También es un giro bañillo, pero eso se le mete otro, digamos, otro se le distorsiona porque metes un lindón. Ah, ok. Y aquí casi todos son entre familias. Ah, perfecto. Este es otro pito de limón. Otro pito. Y aquí nos vamos a... ¡Ah, mira! Ahí ya tienes un par de huevitos. Sí, hermano. Sí. ¿Los vas a sacar? Sí, los vamos a sacar. ¿Los saco? Adelante, sí. Tranquilo, tranquilo. Vamos a meter la mano, pero me voy a tapar con mi, este, sudadera. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo el éxito. ¡Ay, güey! ¡Órale! ¡Jaja! ¡Dájale este hierro! Mira. Y normalmente cada cuando sacas, este, vas recolectando los huevitos. Cada semana. ¿Cada semana? Hace cuenta todo el huevo que llevamos acá. Lo vamos ahorita marcando. Ajá. Y ya, este, lo llevamos a una incubadora. Una incubadora que está en Cocoyo. Entonces ahorita todo el huevo, entre más fresco esté, hay más posibilidades de fertilidad, más nacimiento. ¿Cuántos días recomiendas tú, untar los huevos para poder entrar a la incubadora? Casi lo más fresco que se pueda, de 8 días, no de más de 15 días. ¿Por qué? Porque el huevo... Ah, ok. O sea, mientras se ve una semana no hay ningún problema. No hay problema, porque el huevo hace gas. Entonces a la hora que se meten las incubadoras, cruena, cruena. Ah, ok. Mira esa, no sabemos ese dato. No sabemos ese dato. No sabemos ese dato. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer, lo vamos a marcar. Con el número de... Vamos a marcar que es de la caja de la habla O. Con cero. Y ya de ahí nos seguimos. Ya sabemos cuáles. Y ahora ya estamos con unos chocolates. Ah, mira esos chocolates, señor. Están preciosos, eh. Andale. Mira, mira, mira. Este es uno de los colores que también a mí me gustan mucho. Sí. El chocolate. Está muy bonito. Mira, mira el macho, bien que se levanta, eh. Como diciendo, chale, chale, ¿qué te acercas aquí? Sí, 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 sí. Ya está mi tipo veterano. Ah, ese es el veterano. Ya está su repuesto arriba. Ah, ok. El burrito del chocolate, su repuesto. Perfecto. Si tendríamos que llegue a faltar, pues ya tenemos el repuesto. Ya tienes el... Este, no? Ya este. Ya ahí. Ya pasas este para allá, bárbara. Efectivamente. No, hombre. Chulada. Vamos dejando ahí este... Tantito de todo. Este, ¿qué variedad viene siendo? Este es un bu. Un bu. ¿Qué tal? Hombre, está genial, eh. Y con sombrita. En la gran mayoría tienes aquí las parejitas. Sí. Puedes tener hasta tres gallinitas por un macho. Perdón. Tres gallinitas por cada macho, ¿puedes nada tener? Eh, aquí ahorita, porque ya me quedé, sinceramente, ya de dónde agarrar. Porque, pues, hay clientes conmigo que necesito esto. Y tienes dos. Y sale. Adelante, llévatela. Este también es veterano. Este también es veterano. Este ya trae... Fue primer... Este fue campeón. Fue trajo en primer lugar. Y uno también de pollo. Y uno de macho. Aproximadamente, ¿cuánto llega a vivir un Kikiriki, hermano? Mira, por ejemplo, eh... Hay unos que a mí, lo personal, me han durado lo de siete u ocho años. ¿Eh? Siete u ocho años, Leymar. Así son animales... Son longuivos. Dependiendo... O sea, que, digamos, de cuidado que no les tengan, ¿no? Igual que ya no es enfermo, luego lo atiendan, no lo dejen. Sí. A ver, que le haga crónico, que le complique. Perfecto. Mira, estas gallinitas están preciosas. Esta gallinita, eh. ¿Qué variedad de gallinitas viene siendo esta, mi hermanito? Mira, por ejemplo, el... ¿Cuál gallinita? La que tiene la... La que tiene la, este... La mascarita. Ah, esta es una Blue Whitten. Blue Whitten. Blue Whitten. Es un color que quiere decir trigo, este... Trigo cenizo. Ajá. Ok. Es lo que te comentaba, la diferencia de limón al trigo. Ajá. Desde la bolilla, ya trae otro... Otro tono, ¿eh? Otro tono de color, efectivamente. Ah. Ya trae otro tono de color. Están hermosos, eh. Así es. Este, 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 este... Este es diferente, ¿verdad? ¿Qué creza tiene este? Mira, por ejemplo, esta es creza de sierra, pero esta como la... La tengo reproducción. Ajá. Me la trae en soba, el gallo. Sí, pero veo que el gallo también trae otro tipo de cruzada, ¿no? Este es el gallo SOGB. Es el SOGB. Es el SOGB. Es el SOGB. All English Bantam, ¿no? Efectivamente. Ah, oye. Que es que la base de lo... Con lo que empezaron a sacar en la Azteca? Estamos... Es lo correcto. Efectivamente, exactamente. De aquí, todo de ahí se deriva de los... All English es la base. Ajá. Entonces, de aquí estamos trabajando sobre las bases que ya están fundadas, ¿no? Ok. Ok. Estamos atinándole. A ver si... A ver qué experimento... Es como lo que yo hago, mi Beymar. Sí, no. Tú ya quieres cruzar el Beta con el Perico. Sí, mamá. Pues no. Así ya no sale, mamá. Este también. Este está pequeñito, ¿eh? Sí. Este traemos el de Lobo. Ese fue el... Ese es de los consentidos, ¿no? Ese es de los consentidos, ¿no? Ese es de los consentidos. Por eso está ahí conmigo. No, hombre. Ese sí tiene su buen espacio, ¿eh? Ese lejillo. Sí. Y aquí también tiene un huevo, mira. Sí. ¿Qué tal? Aquí la vamos a dejar para que no se confunda. Ese déjalo porque es de los consentidos y hay que sacarlo. Lo voy a dejar aquí ahorita. Sí. ¿Te gusta sacarlo? ¡Ja, ja, ja! Echa mi mochila. Lo voy a dejar aquí en mi bolsa. En mi bolsa. No pasa nada. Sí. Así que tengo 15 días sin problema, ¿verdad? Ya llevas un ejemplar ahí de mil pesitos, ¿no? No, pero imagínate. Sí. Mira. Este gallo es lo que te comentaba. Ya está grande. Ah, también ya está lindo. Este gallo tendrá cerca de 7 años. No, manches. No, pues... Pero ve, o sea, es un gallo bien cuidado. Entero todavía, ¿eh? A pesar de su edad. Sí, sí, sí. Y es bravo, temperamental. Si gustas. Y que sigue reproduciendo, ¿no? Sí. Yo tengo ahí en el criadero una gallinita parecida a esta negra. Y tengo un gallo. ¿Qué gallo es tú? ¿Viste a ser? Eh... Es como... ¿Cuál es? Es que es un... Ay, como faun silver, ¿no? O limón también, ¿no? Y una limonadito, algo así. ¿Qué pasa si lo cruzo con una gallinita negra? ¿Qué, qué, qué? Por ejemplo... El... Cuando metes gallinas aztecas, por ejemplo, luego el negro le mete mucho lo que es chocolate, muchas bases de chocolate. Ajá. Eh... Puede botar de todo. Ya no sabemos hasta que se cruce. Efectivamente. Y ahora, por ejemplo, si el... Digamos, es la gallina. Si el gallo también trae otros genes. Y empieza a botar. El gallín botan. Exactamente. Entonces... Por eso se le llama colores de líneas. Ajá. Es que pues nos llamó la atención, nos gustó. El color, el espacio. Y pues decidimos comprarlos. La verdad es que no sabemos de qué criadero vengan. Ni siquiera qué líneas traigan. Pero pues ya vamos a ver, ahora que tengamos pollitos... Pero ya empezaste, que es lo importante, ¿no? Ya estamos aquí, casi bien metidos aquí. Pero a ver, empezaste y ahora ya estás jodeándote con los grandes, ¿no? Sí. Con los... Que tienen ejemplares de exposición. Sí, sí, sí. Puede aceptar la exposición. A ver, cuéntame. Y aquí tenemos otro OEGV. Ajá. Es un blanco. Estas líneas... Ya tengo cerca de... Bueno, yo no. Mi hermano. ¿Para qué me... No, no, no. Lo que le toca... De Marcos Flores. Ah, sí. Ya falleció Don Marcos. Ah, sí. Marcos Flores fue uno de los pioneros en OEGV. En traer los OEGV. Él fue uno de los primeros que empezó a traer acá. Entonces, este... Mi hermano lo conocía alrededor de mi hermano. Tenía como 12 años cuando él empezó con esta. Ah, sí. 12 años. Esta ya tiene cerca de 38, 39 años. No, pues ya tiene bastante. Y esta línea la viene alastrando de ahí. Pues ya. Imagínate más o menos qué edad ya tiene. Ah, pues sí. ¿Veas qué es esto con plata? Este es un cel blue. Cel blue. Ah, es el que nos comentaban que... Ah, que era... Que era totalmente gris. Más claro. Más claro. Mucho más, ¿verdad? Mira, y es verdad, Beymar. El que vimos era más oscuro de la... ¿Cómo se llama? Golilla. Golilla. La golilla era más oscuro por eso no era... Cell blue. Cell blue. No más era blue normal. De hecho muchos en Cell blue lo meten con el Splash. Ajá, claro. Igual con gallina Cell blue. Muchos no recomiendan el Cell blue. Siempre con... También con... También con... Es... También vienen de... Oh, qué besos. Esta gallinita está muy hermosa, Beymar. Mucha parrita, vela. El color del gallo, ¿no? También los dos. Es una pareja perfecta, eh. Sí. Ya de hecho ya las crías que están ahí abajo... Ya vienen de aquí. Ah, ok. Ya le echamos el ojo a algunos. Ya... Ahorita, amigos, vamos a pasar al área donde tienen las crías. Sí. De todos los pollitos. Bueno, todos los gallos que tienen aquí, ¿verdad? Sí, sí. Nos van a mostrar todo esto. Digamos, aquí tengo la mitad para lo que es de reproducción y la mitad de que es de exhibición. Y otro lado tenemos lo que es de venta. O algunos también que tenemos de reproducir, ¿no? Mira, Beymar. ¡Mira, mira! Que acabo de ver aquí. Es ese que pasa. Mira, es muy parecido al gallo que tenemos ahí en el criadero. Exacto. Pero parecidísimo, eh. Trae esos colores. ¿Qué color? ¿Qué variedad de gallo? ¿Qué color de gallo es este, hermano? Este es un Silver Fowl. Silver Fowl. Silver Fowl. Fowl. Ese es lo que te digo, la otra variante del tiro. Ah, ok. Entonces nosotros tenemos un Silver Fowl. Fowl, exacto. Y la gallinita que nos regaló el buen Leymar es... Esa es una Blue. Una Blue. Una Blue. La cruz, ¿a qué puede llegar a salir de ahí? Bueno... Lo que yo te recomiendo es meterle lo que es en sus líneas. Ya... Ya hay... Esta es la línea trabajada. Ah, sí. Por ejemplo, esta gallina es Blue Silver. ¿Tú tienes una gallina que le quede al gallo que tengo por ahí? Sí, ¿tienes? ¿Más o menos cuánto me costaría una gallina esta parámetro? Pues... Digamos, ¿no? Para ustedes, de ese precio, pues ya... De amigo, no se podría decir. Porque si no se van a... ¿Me van a reclamar? Ah, qué bueno. Si se queda ahí, ya verán si nos podemos llevar alguna, pues ya verán por ahí. La vamos a sacar de contrabando. Sí, pero miren... ¿No? Pero está pensado. Te digo que es muy parecido al gallo que tengo. Eh... Ahí viene, creadero. Es un... ¿Cómo viste? Silver. Silver... Ok. Perfecto. Vas a tener que hacer una plana del nombre, Mario. Sí, la verdad es que soy muy malo para los nombres de los animalitos. Mira, este es el gol, ¿no? El gol. Ah, va a ser... Ahorita lo puse acá porque ya no tuve faulas para él ahorita. ¿Esto está tan pequeño? Está en cuida, está en cuida. ¿Qué quiere decir en cuida? En cuida que ahorita no se debe de maltratar el animal, pero ahorita como este... El... 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 El reproductor ahorita está... Está en la exposición. Ah, ya. Ya hace tiempo lo metí en cuida y ahorita lo... Lo metí ahí, pero ¿qué crees? Que ya lo empecé a ver que ya empieza a picar. Ah, ya. Ahorita las reíles se mecharon esas, ¿qué crees? Que no tienen aire y están echadas. Que tienen los huevos ahí. No tienen huevos. No están... Están echadas ahí hasta que... Hasta que se les borre la cinta, ¿no? Hasta que se reinicie. Ah, sí. Puedo llegar a pasar eso. Y ahorita... Cientalas y vas a ver lo que... Lo que pasa. Están flacas. No. Están culecas. Están culecas. Tócalas. A ver. 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 No me toques. A ver. No me toques. A ver. No me toques. A ver. A ver. buenos reproductores eso es lo que se busca busca un criador exacta eso es lo que es un semental no un semental lo hace que sigan conservando para la pluma el porte todo no que traiga es un buen linaje más que nada es un linaje es un imagínate entre sus seis años y lo va perdiendo y lo que es el abanico lo va haciendo más angosto y él se lo conserva personalmente lo que más te gusta lo que menos si no le pasa que no salen tantos pollitos hay colores que puedes trabajar por ejemplo con el negro pero con su mismo tono pero digamos aquí estamos yo te digo que voy a dejar una jaulita y meter una pared una un trío así rito miren amigos ustedes pueden notar a lo mejor en algunas gallinas que tienen algo en sus picos pero nos comenta aquí nuestro amigo que es para evitar que se coman las plumas de los gallos de lo que son las bajeras o de lo que son las bolillas porque la maquera es la parte de atrás que le cuelga al gallo o cual la maquera? efectivamente ahora vamos a buscar un animal para que nos explique bien la gente no se confunda hay gente que apenas quiere empezar en esto y pues más que nada esto se trata de enseñar de compartir no solamente de quedarse uno con el conocimiento miren esta gallina está preciosa también que variedad es esta mi hermano? esta es de la que lo habías comentado si querías ahhh o sea esta se le puede echar a ese de allá exactamente faunsilver mira 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 ahí va ahhh esta preciosa eh pero para que siga conservando el color asi chocolatito si ese mismo color ok pues vamos a buscar a lo mejor un ejemplar como esto jajaja para este a ver a ver aquí ven a ver a ver mira allá ya viste jajajaja ya viste se escapó un gallo pues ya se escapó la gallina es que por aquí andan este hay este alcohones los alcohones ah si por eso eh los crían dentro de dentro si de hecho esto está si hay en realidad si en realidad no es guasa si hay o si todavía hay algunos y este no hombre son gavilanes polleros si exacto este cuarto está exclusivamente diseñado para ellos ajá para que no este no les pegue corrientes de aire el frío todo eso calor los depredadores como son este digamos ahorita los alcohones los perros gatos o este los ratones o ratas si claro si las ratas también porque como tiene un alimento eso llama mucho si el aroma el aroma efectivamente si perfecto aquí tenemos otra platita esta esta es la consentida también es por eso pues ya es la campeona no hombre es la reina esta ya le tiene que poner un altar si eh cuatro primeros y un segundo si 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 son sus hijos los que ahorita acabo de mostrar le estoy dando seguimiento a los hijos para ver como cuéntanos mi hermano que es lo que tiene por acá mira aquí tenemos un trío estos son platas estos son platas estos no traen de otras cosas estos son platas en cuanto a que no traen otras no son ni blue silver ni son ni silver found ni found perlas platas puros estos son platas miren que tal están increíbles hombre sulara véniérselo para acá estos son los platas los que yo les comentaba es el hijo de la de la campeona de la campeona de la campeona que no ya es la y allá del otro lado a su hermanito o de perritos ajá estos son unos este este color ajá ahí se nos fue el nombre qué cosa qué sabe jajajajajaja ese el... ¿punkin? No, estos son buf, 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 no, no, este, calabacito, son los calabacitos, ah, mira, no, no son este, la pymé, no, hombre, están increíbles, eh, y ahorita aquí abajo, este también es este, como el que tengo, ¿no, vego? Exacto, ¿qué, found silver? No, este es blue silver, ah, blue silver, ¿cuál es la diferencia? Mira, ahorita, vamos a sacarlo, para que allá afuera, ajá, puedan apreciar el tono, el tono, ¿qué vamos a diferenciar? Vamos a sacar el silver found, ajá, y el blue silver, para que ustedes lo aprecien, y hay mucha gente, se confunde ahí, sí, pues ahora ya no sé cuál es el que tengo, ven, no, pues ya, bueno, los veo muy parecidos, canijo, a ver, vamos a, vamos a, vamos a, tenemos que, tenemos que, descifrar este, descifrar esa, ah, es que este no es café, este es como más grisáceo, exactamente, ahorita lo vamos a comparar con el otro, para que se den cuenta, sí, nosotros el mío, sí es café, sí es cafecito, a ver, vamos a ver, el otro, entonces, es lo que nos comentaba, ajá, eso se confunde, sí, desde, lo que es el, el abanico, ah, sí, sí, ya es, es un poquito más, a ver, vamos a ver el otro, vamos a ver, ah, sí, se ve totalmente la diferencia, amigos, miren, uno es gris, y el otro es café, como chocolatito, entonces, el de nosotros, sí tenemos el chocolate, el chocolate, miren, ahora, desde, desde las colas, ah, sí, miren, pero, sí, no sé si se alcanza a aparecer ahí en la cámara, amigos, pero sí, sí se ve muy claramente la diferencia, sí, sí se ve todo lo, la diferencia, o sea, es la, es la, es la, mucho les explicando, ajá, para que no se, no se lleguen a, ahí a perder, a confundir, sí, igual, igual que esta, exactamente, sí, para que vaya sobre lo que ya, si, que tengas el, firmir bien solido, entonces, la blue, tendría yo que, como la que me regalaste una, tendría yo que meter una que, un gallo, un gallo blue, un gallo, un gallo blue como cual, O un negro O un negro O un negro Un rayo de luz como para mi hermano O muete O muete O muete O muete es el luz O muete es el luz O muete es el luz Si no lo vas a hacer más claro Que se llama la banda La banda La banda es más claro O si Lo que tu quieres es el tono Lo que tu quieres es el tono Si te das cuenta lo que es la bolilla Lo que tienes tú viene más renegrido Y lo que es la aleta Y lo que son este Si La este ¿Todo te va? La balita Viene de otro tono Muy importante A comparación La diferencia de este Si Viene todo un poquito más la banda Más claro No, si Perfecto mi hermano Venga vamos a ver el otro lado para que Si, vamos Vamos a ver el otro lado Vamos a ver Que gallina tienes aquí? El gallo o gallina que es? Esa gallina es una silky Silky Si Mira amigos La puedo agarrar? Si, adelante Miren Oye Beymar Se siente bien suave su plumaje eh Es como pelusita no? Mira agárrala Beymar Agárrala Pareciera no? Siéntela Si, siéntela Toca De estas te acuerdas Yo tenia unas pero blancas Si, blancas Esas son cuando no puedes dormir Agarras una de esas Si, ya la acaricia esta Como armada eh mira No hombre esta preciosa esta eh? Esas si son muy buenas para criar no? Para este... Incubar no? Si, también son muy buenas ahí ¿Qué crees que son muy buenas? Hay otras en otro lado Ajá El pollo que tiene en otro ¿Qué crees que pueden llegar a tener? No, todo Cuéntanos Todo animal lleva sus vacunas Ajá Desde que ya se cuenta Desde que sale del cascarón Si Tiene la vacuna que es la de la incubadora Que es Marek Marek Esa donde se aplica? Esa se aplica en lo que es la nuca del pollo Ajá De ahí pasamos lo que es Digamos este a los ocho días Ocho días Que es la B1 de Neucastle Ajá Este ocular Ocular Y luego de ahí a los quince días Bajamos Ajá Le aplicamos el refuerzo de Neucastle Que es la sota Ajá Ok De la sota Y ya posteriormente Bajamos lo que es viruela A los quince La viruela Miruela Miruela Aquí tienes casi todos los tamaños ¿Verdad? Si, mira Aquí ya es lo que nos van dejando Es lo que va quedando Nos van dejando Y ya estos digamos Ya tienen triple aviar Triple aviar Triple aviar Ya de aquí los subimos Para aquí matarlos Ya le damos otra Otra temperatura O sea estos prácticamente Tienen que Uno o dos días Estos fueron de día jueves 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 Entonces las vacunas, la más pequeña es de 25 o 50, las hay de dosis, desde 25, 50 y 100 dosis. Hay muchos que a veces no les conviene, pero la vacuna no está cara. Entonces a veces cuesta más caro el pollo que la vacuna. ¿Puedo que podamos agarrar un pollito? ¡Delante! ¡Pásate! ¡Avántate! ¡Puede adelante! ¡No, siérvete! ¡A ver cuánto estás en tu casa! Vamos a acercarnos aquí para que ustedes puedan ver. No lo vayas a panchurrar, mi amigo. No, yo vi un video de una muchacha que se le cae su celular y ha pasado un pollito. ¿Vieron amigos? El diminuto tamaño que tienen los pollitos, pero están pequeñitos. Mi cámara todavía está más grande que ellos. Yo creo que el más grandecito de aquí es el negrito. Ese es el ranchero. Pero es de otro, exactamente lo que quiero decir. Me imagino que hayas ser de otra variedad. Pero vean los pequeñitos. A ver, voy a ver si puedo sacarlo para que... Tenerlo en mi mano. Tengo ganas de... De agarrarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, todos. Me agarré uno. Venga, amigos. Están diminutos. Pero pequeñitos, pequeñitos. ¿Ven qué tal? Miren. O sea, que yo para poder tener un pollito así, necesitaría tener su poquito y un lugar bien calientito para que puedas sobrevivir. Sí, de hecho, todo animal lleva ciertas temperaturas, no solamente de llegar y aventarla, ¿no? Sí. Ahorita tiene en el agua, te das cuenta, tiene antibiótico y vitamina para que... Ah, ok. No te aparen nada. Sí, exactamente. ¿Cómo lo ves, Neymar? No, pues es que ellos ya son profesionales, mi Mario. Ellos ya saben lo que requiere criar un pollo desde que está pequeñito, ¿no? Para poder lograr un ejemplar, como los que vimos ahí en la expo, ¿no? Sí, vean. De hecho, todos esos animales van a ser futuros reproductores y muchos que van a... Claro, sí. ¿Estos, me dijiste que ya tienen que una semana? Estos ya tienen una semana. Ya se les nota, amigo, la pluma. Ya la pluma va cambiando. Sí, exactamente. Ya empieza a brotar lo que son kilos, blancos, punkis, golden. Ya se empiezan a marcar. Ah, así que ya puedes diferenciar un poco. Ya, ya un poquito, sí. Ya de colores. Sí, ya muchos ahí, cuando luego nos están pidiendo, ya tiros, ya cuando se notan un poquito ya más, ya los empezamos, ya se puede un poquito más seleccionar. Pero aquí todavía no se ríe. Se puede ver si es macho o hembra. Sí. Ah, ¿sí? Es que sí, ya esto es rápido, muy rápido su desarrollo. ¿Cómo, cómo? Podría darse cuenta si es macho. Sí, las barbillas, las cretas, se les desarrolla más rápido que la hembra. Ah, sí. Mira, por ejemplo, este blanquito es... Ese es macho. Ah, sí, luego se ve que es macho, arriba. La otra se ve todavía que es gallinita. Sí, ahí sí. Sí, luego luego se les ve, tiene razón. Y acá pues ya están un poquito más desarrollados. Y aquí ya vamos anillando algunos, mira. Ya se van anillando. ¿Aquí ya que ahora tienen estos? Estos ya tienen 15 días. 15 días, miren. 15 días. No, hombre, se desarrolla muy rápido, Beymar, eh. Sí, en un mes ya los tienes ya afuera, casi, ¿no? Ahí tenemos tinto de limón, tenemos buf, blancos. Sí, bueno, y no quiero que este es como un golden, ¿no? El buf. ¿El buf? Ah, ok. No, los golden todavía no. Están hasta el fondo. Mira, está uno, un macho, está allá. Ajá. Está atrás de la pinta de limón. Ajá, creo que sí, miren. Ahí se está ahí. Mira, ahí se quedó. Sí. Ahí está. Ahí está el que se paró, ¿no? Está el todo. Ándale, está estirando aquí. Sí, sí, sí. Está anillado, de hecho. Ah, ok. El de abajo sí ya lo ve. Ahí abajo ya se envuelve. Sí, 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 sí. Ah, miren, este se envuelve. Más o menos, ¿cuánto cuesta uno de estos, mi hermano? Pues estos, los dedos más o menos, son por medio de alrededor de unos mil pesitos, mil doscientos. Ok, miren, están preciosos. La verdad es que sí. Están impresionantes. Perfecto, mi hermanito. Es creadero las margaritas. Sí, es creadero las margaritas. Tocó la otra área de ver el... Los gallotes y el... Miren, amigos, el tremendo guajolote que está aquí. Vamos a ver si le puede responder. ¿Eh, qué tal? Ya hablas idioma guajolote. No, hombre, es tan enorme, mi marrelo. Y estos también llegan a ser bien agresivos, los canijos, ¿verdad? Sí, sí. Esos son los que en la casa de la abuelita te correteaban, mi madre. ¿No? Esos son los adrenalina pura. Sí, ¿vuelo? No, hombre, ese ya está listo para el año que viene. Sí, ya, que comemos los ya. O el mole para los mil años. Los moles de San Pedro. El guajolote es el famosísimo pavo o pavoroso. O pavoroso. ¿Vuelo, vuelo? Está enorme. Y vamos, que también tienes por aquí diferentes tipos de gallos, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, son unos de este... De los finos, ¿no? De finos, exactamente. Podemos decirlo porque nos vayan a... Sí, sí. Bueno, miren, este también, esta es gallita también fina, ¿verdad? Sí. Oye, este ya yo veo que tiene un tipo de cresta, dice, diferente. De rosa, porque esos son de la patrona, ¿qué crees? De la patrona ya me... Ya me... Ya me... Ya me... Ya me... Ya me agarró, dices... Tú también, tú no nada más, pues yo también, pues... Ve, Leymar, la cresta que tiene este gallito. Ya vimos en el video pasado, Leymar. El famosísimo gallo de rosa. Exactamente, cresta de rosa. Cresta de rosa. Ajá, y son... Se le llaman... Eso lo que hay son rancheros, es todo bien. Gallo ranchero. De los rancheros que son para el mole y la cruza de... Principalmente para la papa. Sí, de las piezas que dice que hay que comer un buen caldo. Con estos. Aquí están otras, otra variedad. Son copetoncitos, miren. A esta vez, Hernán. A ver, ahí quiero... Son copetonas. Ahí tenemos unas copetonas. ¡Oh, mira ese color de gallinas, Leymar! Mira, están muy chulas, ¿verdad? Son como plateadas. Y algunas despeinadas también por ahí, mira. Sí, mira. Están chulas, ¿eh? Ya teniendo de aquí tus cinco gallinitas, ya diario como es huevito. Hombre, huevito, ya de repente también te suena, mira. Sí. ¡Gracias! Bueno, amigos, pues ya pudimos dar un buen recorrido aquí en el criadero Las Margaritas. La verdad es que te agradecemos bastante poder permitir ingresar a sus operaciones y conocer todos sus peyes. Pues más que nada, gracias a ustedes por la visita que nos hicieron. Y cuando busen aquí están las puertas abiertas de su casa. Muchas gracias. Vemos que estamos aquí detrás de la pared de los premios para que vean... Bueno, de algunos. Algunos, porque no son todos. No son bastantes. Pero para que vean qué calidad de ejemplares está manejando aquí nuestro amigo. La verdad es que muy buenos premios. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo viste, Leymar? No, pues nos encantó, ¿no? Sí, sí, sí. Nos encantó, tienen bastantes ejemplares de muy buena calidad y la atención y los premios que tienen ya es que son bastantes, ¿no? Sí, sí. ¡Gracias por ver!